Hola, bueno, estamos en el programa 9 del Medioevo Peronista y hoy tenemos un programa jugoso. Arrancamos con un editorial, el plan de esta señora que ves ahí atrás, el plan de Cristina. Después vamos a tener lo mejor de un café con iglesias con algo extraordinario, un análisis del psiquiatra Hugo Marietán de las relaciones entre el poder político y la psicopatía, es decir, qué pasa con un poder psicopático, no sé si estás viendo la foto. Y después vamos a dos secciones más, una demoliendo mitos peronistas y finalmente la perlita, lo que todos esperan de este programa, que es que nominemos al campeón medieval de la semana. Una dura tarea, porque esta semana fue, me parece, la semana que pasó, fue la semana de la descomposición, la semana en la que el gobierno mostró en casi todas sus facetas, en casi todos sus protagonistas, un grado, un nivel de degradación verdaderamente alarmante. De lo cual, de lo cual, se salva por su capacidad de operatividad solamente un ministerio, el ministerio de la venganza y de la impunidad, que es el único que funciona bien, porque todo lo demás es un desastre. Así que vamos derecho a esto, vamos a hablar de entrada del plan de Cristina. ¿Cuál es el plan de Cristina con respecto a la justicia? Yo creo que el plan de Cristina tiene tres patas. Uno, muy importante, es demoler a Casal, un funcionario judicial de carrera, respetable, que se desempeña como procurador general, es decir, es el jefe de los fiscales, que son los que tienen un rol fundamental y lo van a tener aún más con el sistema al que vamos ahora, que es el sistema acusativo. Primero, tratar de demoler a Casal y poner en su reemplazo a Rafe Casal. El segundo es la remoción de los jueces, sobre la que se expidió la Corte Suprema. Y la tercera es la reforma judicial en sí misma. Ese es el que quisiera analizar un poquitito más profundamente, porque ese es el plan final de Cristina. Primer paso de este plan se cumplió ya en el Senado, que es de donde salen las iniciativas, porque es presidido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de la presidencia. Lo que aprobaron en el Senado, con su mayoría y con el bloque de Juntos por el Cambio retirándose en protesta, fue la creación de 1.739 cargos. 1.739 cargos que nos van a costar a los argentinos, todos los años, 10.000 millones de pesos. Que son 10.000 millones de pesos para repartir, porque hay 370 magistrados, es decir, jueces, fiscales, defensores, cargos bien, bien pagos, 370, y 419 funcionarios también muy bien pagos. Estos 10.000 millones de pesos se reparten entre, o intentan repartirlos, entre los aliados y entre los poco aliados, porque por eso, a último momento, en los últimos 15 minutos, a esta orgía de gasto público, se le agregaron 361 cargos, así, de un plumazo, se crearon 361 cargos más. Son para repartir, y son para repartir buscando los dos objetivos que buscan el kirchnerismo. El primero, claramente, es aprobar la reforma judicial. Por eso, Cristina dice, esta no es la reforma judicial, esta es una primera ley. Pero esa primera ley, lo que tiene es una gran piñata de cargos para repartir y para ayudar al oficialismo a conseguir los poquitos votos que le faltan en diputados para conseguir la aprobación del resto de la reforma judicial, la de verdad, la que quiere Cristina, la que consagra, por lo menos, su impunidad. Y no solo su impunidad, porque cuando decimos que toda la reforma judicial es para la impunidad de Cristina, estamos subestimando. ¿Quién maneja la justicia? Si ellos se cargan a la justicia, se van a cargar también a la justicia electoral. Y vamos a tener elecciones con la cámpora en el correo, controlando las boletas, y una justicia electoral amiga de ellos, ante la cual hacer denuncias que no van a ir a ningún lado. De manera que fraude, como hubo fraude, o se intentó, en Bolivia, o como en Venezuela, donde las elecciones se han transformado en simples actos decorativos. Ese es el plan, el plan de Cristina. No es solamente la impunidad por la vía de que se caigan las causas, porque eso es muy difícil de lograr. Es la impunidad por el ejercicio permanente del poder, por la perpetuación de esta mafia indigna que tenemos hoy como gobierno en el poder. Y bueno, para eso metieron ya su primer paso, que es aprobar media sanción del Senado para esta pequeña reforma, que no es la verdadera reforma, pero que tiene la gran piñata de cargos para convencer a los díscolos, y para intentar, de paso, separar a la oposición. Recordemos que nuestro presidente, a cargo de la vicepresidencia, es Alberto Fernández, un operador que se especializó en eso, con la transversalidad, con Cristina Cobos y vos, con el borocotazo, fue el operador del cambio de borocotó, de un bloque a otro antes de asumir. Todo eso lo saben hacer muy bien. Primer paso del Senado. Y el segundo paso para aprobar esto es diputados, porque obviamente no basta con la aprobación, la media sanción del Senado. Se requiere la aprobación de diputados. Y ahí también tuvimos una noticia, el lunes, la presentación de un proyecto de la presidenta de la Comisión de Legislación, pidiendo la modificación del reglamento, artículo 14, incluyendo una cláusula que hace permanentes las sesiones virtuales en todos los casos en que la Cámara considere que no se puede reunir de forma presencial. Dicho de otra manera, lo que está haciendo esta señora, con la anuencia evidente de Sergi Tomasa, que es Cristina Kirchner, ya nos quedó claro, o por lo menos eso espero, que Alberto Fernández era nomás Cristina, como decíamos los apocalípticos y agoreros de siempre, que no entendemos nada, pero que las pegamos todas, Alberto es Cristina, creo que está claro, Massa también es Cristina. Y logró que los interbloques le dieran la autorización, hasta el 21 de octubre, de sesionar virtualmente con la promesa de no tratar la reforma judicial. ¿Qué hace Ventajita Massa? No te trata la reforma judicial, pero te trata una modificación del reglamento de la Cámara, que permite para siempre las sesiones virtuales, por lo tanto vamos a tener lo que tendríamos que haber evitado, yo voté en contra, una sesión virtual para discutir la reforma judicial. Es decir, no jugamos la suerte de la República en una de estas sesiones vergonzosas, como la que tuvimos la semana pasada, recordemos las dos últimas sesiones, lo que fueron. La anteúltima fue la sesión de los fantasmas, donde los que estábamos ahí presentes, éramos fantasmas y no estábamos presentes. Y los que no estaban presentes y eran fantasmas, estaban presentes y podían votar. Esa fue la anteúltima. La última fue la del diputado Ameri, que se exhibió en sus habilidades sexuales, y en la cual después, a la madrugada, casi nadie se enteró, se hizo una votación, se aprobó con media sanción, un proyecto de ley, y después se decidió que no, que ya no nos gustaba, y se volvió a comisión. Un mamarracho, un mamarracho jurídico que yo nunca he visto, y he visto muchas cosas. Bueno, esto es diputados. Lo que está haciendo Massa, al intentar, lo que está haciendo Cristina, con la anuencia de Massa, al intentar habilitar las sesiones virtuales, para tratar la reforma judicial, es garantizar el quórum, y permitirles a los diputados, que van a transar con ellos, y que van a votar con ellos, sobre todo los de las provincias, que ni siquiera tengan que venir acá. Ustedes imagínense la 125, la famosa 125, en la que Cobos, dio su voto no negativo, tratada virtualmente, para darse cuenta que el resultado, habría sido otro. Bueno, eso están haciendo, también, en diputados, con la anuencia, del señor Massa. ¿Cuáles son los obstáculos, al plan de Cristina? Que está muy claro, ¿no? Pasamos la reforma judicial, la metemos por sesiones virtuales, en diputados, una vez que la tenemos, empezamos a repartir los cargos, de la piñata judicial, y aprobamos el resto, de las leyes, para meter todas las reformas, que garantizan la impunidad, de Cristina, y el control de la justicia electoral? El plan de Cristina. Por ahora, tienen algunos problemas. El primero es que, ir contra Casal, con Rafecas, no les estaría resultando, nuestro bloque, claramente, no le va a dar, los dos tercios, que necesitan en el Senado, y por lo tanto, van a tener que buscar, alguna forma, de bajarlo a Casal, de otra manera. El segundo, es que, nos vamos, a oponer, claramente, diputados, con todas las fuerzas que tengamos, a tratar virtualmente, una cuestión, de semejante importancia, como es, la de las, reformas judiciales. Y finalmente, está el fallo de la Corte Suprema. En realidad, no es un fallo. En realidad, lo que hizo la Corte Suprema, es aceptar, que el recurso, de los tres jueces, tiene la urgencia, y la gravedad institucional, suficiente, para habilitar, el persalto. Es decir, para que la Corte Suprema, se aboque a considerar el tema, con urgencia, antes de que se designen jueces, en reemplazo, de lo que, Cristina quiere echar, en cuyo caso, no habría, marcha atrás. Y, falta, después, la resolución, específica, sobre la cuestión, sobre la materia. Pero, a mí me parece, con toda la desconfianza, que tengo, sobre cuatro, de los cinco jueces, de la Corte Suprema, que es muy difícil, que la Corte Suprema, o que un juez, admita, la gravedad del hecho, y, por lo tanto, diga, habilito el persaltum, habilito, que nosotros, por vía excepcional, por segunda vez en la historia, intervengamos, antes de que se expida, la Cámara pertinente, y, después, diga, que el hecho, no tiene gravedad, porque, si habilitan, lo que pide Cristina, quiere decir, claramente, que el hecho, no tiene gravedad. Me parece, que, aún, para la Argentina, y para estos jueces, sería, una voltereta, muy complicada. Y, me parece, que estuvo muy bien, el presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosencrantz, convocando a esta reunión, el martes, y obligándolos a expedirse, a quienes parecía, que estaban durmiendo, el sueño de los justos. Bueno, este es el plan de Cristina, es un plan, que garantiza, no solamente, la impunidad, sino, la perpetuidad, del poder, kirchnerista, pero, me parece, que no va a andar, o, por lo menos, que todavía, la estamos peleando, y que tenemos, buenas posibilidades, de ganar. Fue muy importante, la movilización, de la gente, en las calles, y es muy importante, que, aún, con debilidades, y con matices, la oposición, siga unida, y siga dando la pelea. Y así, con un poquito de suerte, logramos parar, este retroceso, hacia, el medioevo peronista, al que nos quieren llevar, al que nos están llevando, y al que trataremos, de revertir, con todas nuestras fuerzas. Bueno, ese es el plan de Cristina, hay que pelearla, no está muerto, quien pelea. Y creo que tenemos, buenas posibilidades, si, seguimos, manteniéndonos, activos, y firmes. Seguimos, en el medioevo peronista, y vamos, a la siguiente sección, que es, un café con iglesias, con la presencia, de un experto, en el poder psicopático, del poder que va por todo, que es, el doctor Hugo Marietta. Los dejo con él.